La, 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 la Toda una vida estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido a mi vida Que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Creerse en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti La, 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 la No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Creerse en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo Pero junto a ti La, 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 la La, 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 la